www.feyyaz.com ¡Vamos, que nos vamos! Dos negras dominicanas Una casa en la playa, tiempo que perder Doscientos donperiñones Y la cara dura, prueba de chichones Secretos, amores, canciones más mejores Invitarlo a marlombrando una noche a cenar Ganar un puto sorteo Que la democracia no nos tome el pelo Ser más compinche de mi soledad No andar de oferta cuando vos no estás Un core que no tropiece treinta y cinco pesos con la misma piedra Un buen cáncer en los huevos Para los caldieri y para los macera Amigos, en fiestas que me duren los dientes Poder olvidarte cuando se me dé la gana Que el cielo nos quede a mano Por si en el infierno no quedan más camas Venderme caro al peor postón Pensar despacio y con hambre de ¡Dol, dol, 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 d Todo el doblo y un poco de más Diez kilos de sangre fría Siempre en el bolsillo una buena mentira Tener suerte en los fracasos Y con los pecados buena puntería De postre un gran vino Detrás de un buen ombligo Un safari hasta las tetas De Graciela Alfano Ser viejo cuando no duela Y que el agua es suda No me tenga en cuenta Que no te alcance lo que no te doy Que no te sirva lo que nunca Soy, 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 soy Queremos todo un poco más de todo De todo el toco y un poco de más Queremos todo un poco más de todo De todo el toco y un poco de más Venderme caro al peor posto Pensando despacio y con hambre de gol, 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 Queremos todo, un poco más de todo, de todo el toco y un poco además. Queremos todo, un poco más de todo, de todo el toco y un poco además.